En este caso Freddy Carrión Intriago, él es nuestro defensor del pueblo del Ecuador. Igual si yo fui posesionado, en este caso seleccionado, en muchas carpetas de un análisis de parte de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, el doctor Freddy Carrión. Por cuanto mi experiencia, yo tengo una maestría en desarrollo y medio ambiente, trabajamos desde la prefectura de Esmeraldas aproximadamente tres años en el tema de Manduriaco, que ustedes conocen. Manduriaco es una empresa hidroeléctrica que siempre tiene que hacer su proceso de limpieza, proceso de lavado de sus aguas, acumula agua para generar electricidad de los ríos que vienen de Quito. Entonces, obligatoriamente tienen que abrir sus compuertas, pero ¿qué sucede? Que cada vez que las abre, va originando una afectación ambiental, que la conocen ustedes mejor que yo, y causa la mortalidad de peces, de los cuales, peces y crustáceos, de los cuales se alimenta nuestra ciudadanía esmeraldeña. También el agua potable de algunos cantones de Esmeraldas, Esmeraldas, Río Verde de Atacames, es captada del río Esmeraldas. Entonces, este, como ya lo indicamos a diario la hora, es una de las luchas de la Defensoría del Pueblo, aprovechando mis pocos conocimientos en temas ambientales que trabaja en la Prefectura de Esmeraldas. También, pues, soy nacido en esta tierra de Esmeraldas, he estudiado en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, y, pues, tenemos algunas instituciones que hemos visitado, las más recientes Defensoría Pública, casi cinco años, cuatro años, diez meses para ser exactos. También estuvimos al frente de la cárcel de Varones Esmeraldas, aproximadamente cinco años, pero, pues, como son puestos de libre remoción, se tocó, bueno, ya correspondía salir, ahora estamos por la Defensoría del Pueblo, para trabajar, pues, por esta provincia, en este caso, la Defensoría del Pueblo, ustedes conocen, que es la institución máxima de derechos humanos y de la naturaleza, y, pues, vamos a aprovechar desde esa línea todo lo que tiene que ver, pues, con los problemas Esmeraldas. Nosotros, pues, estuvimos al frente aproximadamente cinco meses, y, pues, conocimos la realidad que se vive, la realidad penitenciera, la realidad que se vive en la cárcel de Varones Esmeraldas, entonces, vamos a colaborar, tienen muchas necesidades, se mantuvo un lazo estrecho con el presidente de los presos, Nelvin Ayoví, más conocido como Mosquito, el cual, pues, colaboramos muchísimo, y si hay múltiples acciones, ya vamos a visitar al nuevo director de la cárcel para coordinar acciones, más que todo en el tema de derechos humanos, porque son seres humanos, no olvidar que el momento que estén privados de libertad, se olvidan de los derechos. Yo, inclusive, les comento algo particular, algún día atropellé a un niño, estuve retenido algunas horas, si el niño estaba delicado de salud, se mejoró, si hubiera fallecido, yo también hubiera estado allá. Allá tenemos, en este caso, en el Centro de Privación de Libertad, ingenieros, doctores, personas en los grupos LBTI, ex policías, entonces, ¿qué significa? Que nadie está exento de llegar a la cárcel, y son seres humanos por los cuales vamos a trabajar. También, dentro de las competencias de la Defensoría del Pueblo, está garantizar el derecho de la comunidad penitenciaria, algo que manifestarles, que en la Defensoría Pública yo fui especializado y capacitado como defensor público de garantías penitenciarias, entonces, conozco el tema de los presos, en esa época se manejaba el tema de prelibertad, libertad controlada, ahora se llama los régimen abierto, semiabierto, en el cual son beneficios que tienen los privados de libertad para que recuperen su tan ansiado derecho a la libertad antes del tiempo. Por ejemplo, si alguien está sentenciado 10 años, puede salir con el 60% después que se demuestre su verdadera rehabilitación, y también se conoce en el tema, entonces, esto vamos a articular con el señor director del Centro Carcelario y contribuir como Defensoría del Pueblo, siempre en los derechos humanos. ¡Gracias!